Música Iniciamos con este sueño de tener un grupo de jóvenes porque en realidad no teníamos donde compartir, donde aprovechar el tiempo La asociación de jóvenes por Río Negro pues se inició para aprovechar el tiempo libre y pues ahora trabajamos varios ejes que es la temática audiovisual, lo que es un poco los derechos de los niños, muralismo, hemos participado en el Festival Internacional Audiovisual Mambe en Florencia, Caquetá, en el cual este año ganamos el cortometraje Mejor Corto Regional y a Mejor Corto Infantil con el video de Tú y mi talento. Música Con el audiovisual hemos hecho ya hartos videos, y concursamos también con la fotografía y estamos aprendiendo hartos planos de la ley fotográfica. A través del activismo digital pues nos han ayudado mucho. A inicio de este año empezamos con una campaña que se llamó Auda Río Paz. Pedimos donaciones de útiles escolares para las comunidades aquí en Río Negro. Fuimos a las veredas y acá en el pueblo a las personas más necesitadas le dimos los útiles. Hemos hecho denuncias por medio de Twitter. El activismo digital a nosotros nos ha servido mucho por Google, también nos escribió a Sohori y ahí le habla todo, todo, todo lo que nosotros somos. Grabamos cortos, los publicamos a las redes sociales, Facebook, Twitter. Es una forma de también hacerle como la guerra, digámoslo lo mismo, a la guerra. Como jóvenes buscamos esto para crear nuestros propios espacios, en el cual podamos compartir, podamos disfrutar nosotros mismos, no que venga otro y nos suponga que ustedes tienen que hacer esto. Entonces es la forma en que nosotros vemos el mundo, cómo vemos la comunidad. Sí, es bueno porque todas las personas, no sé si esto lo mira todo el mundo, pues lo mira como un bien para las personas del pueblo, creo yo. Me puse a experimentar y de ahí me salió la idea de hacer el helicóptero, solo que no estaba muy seguro cómo podía ser. Este año estamos nominados al segundo premio nacional a movilización digital por el activismo que hemos venido desarrollando, porque a través del Facebook lo utilizamos con una herramienta para el trabajo social, lo utilizamos para mejorar una comunidad en la cual los puedan ayudar.